Bien amigos, continuamos con mucho más del deporte, por supuesto, aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión, Alberto Ferreira Avila junto a este servidor Edwin Palma acompañándolos y brindándoles lo mejor del maravilloso mundo deportivo. Vamos a dejar de lado el béisbol profesional venezolano, nos vamos a instalar ya en lo que es las grandes ligas, unas grandes ligas que por cierto están muy activas en cuanto a mercado se refiere, acaban de culminar lo que fueron los Winter Meetings o las reuniones de invierno donde se hicieron diversas transacciones, por supuesto supimos la noticia de lo que fue la firma de Albert Pujolso y con el elenco de Ana Henda, igual manera CJ Wilson, José Reyes, Octavio Dottel entre una gran constelación de estrellas en el béisbol de las grandes ligas y precisamente vamos a enfocarnos en lo que fue las grandes ligas, la noticia más impactante de la última semana como lo fue lo acontecido con Ryan Brown que lamentablemente fue encontrado culpable de consumir sustancias ilegales, Alberto. ¿Qué te parece, Edwin? Ryan Brown, ganador del premio más valioso de la Liga Nacional en este año, pues ha sido encontrado positivo, los resultados de sus exámenes antidoping han dado positivo. ¿Cuál crees tú que sea la reacción de la MLB ante esto, Edwin? Bueno, básicamente la MLB no tiene una política preestablecida en torno a lo que es el consumo de sustancias prohibidas, si bien es cierto está la suspensión posible y latente de 50 juegos para el señor Ryan Brown, quien por cierto va a apelar esta sanción porque él se considera inocente y está en todo su derecho de apelar dicha sanción. Lo cierto es que no hay una medida preestablecida en torno a poderle quitar el premio al jugador más valioso, eso sí no está, porque si no tendrías que quitarle los cuadrangulares a Barribón, a Mar Maguire y compañía. Estamos en un punto del béisbol de grandes ligas donde deberíamos más bien apoyar esas decisiones que ataquen a los jugadores que utilicen sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. ¿Por qué? Porque este comportamiento está afectando a los jóvenes que vienen creciendo, es el ejemplo que están viendo. Son modelos, sin duda alguna. ¿Cómo es posible que un jugador como Ryan Brown, después de haberse visto toda esta situación polémica con Maguire, con Barry Bonds, utilice, sigue utilizando el año pasado el mismo Manny Ramírez que tuvo que retirarse del béisbol por el mismo caso y Brown continúe el comportamiento? Efectivamente, y coincido totalmente contigo Alberto, son modelos estos, son jugadores para lo que es la juventud, para lo que son las generaciones del futuro y no queremos ver manchado más el nombre de las grandes ligas por el consumo o por el flagelo de lo que ha sido el consumo de sustancias prohibidas. Y es que ya ha muerto mucha gente por esto, muchos jóvenes, muchos niños que se han entregado pues al consumo de esteroides. Inclusive peloteros tales como Ken Caminiti. Sí, Ken Caminiti, el otro que era de Houston, que no recuerdo en este momento el nombre. Efectivamente, sí señores, vamos también a hablar en torno a las grandes ligas, tenemos que hablar de Manny Ramírez, sí señores, Manny Big Manny, como es conocido, Manny siendo Manny vuelve, se activa de lo que es la lista de peloteros retirados y ahora quiere volver, daba declaraciones, Manny Ramírez, a una reconocida cadena internacional en la cual decía que ha cometido errores en el pasado pero que está dispuesto a enmendarlos y a volver a dar lo mejor de sí en un terreno de grandes ligas. Particularmente yo pienso que le va a costar y mucho a Manny Ramírez volver a un campo de pelota en cuanto a grandes ligas se refiere. No creo, particularmente, que vaya a recibir un contrato abultado, simplemente pudiera estar teniendo una invitación a los campos de entrenamiento tal como ocurrió con Sammy Sosa en su momento y simplemente buscar un cupo en alguno de los equipos de la MLB. Yo creo que Super Manny, el ganador de aquel más valioso en la serie mundial del año 2004 con el equipo de Boston, el hombre que rompió el mito de Baby Rue, uno de los mejores bateadores que yo he visto, a mí me ha fascinado ver batear a Manny Ramírez, nunca se me olvida el honrón que le dio al pitcher venezolano, al cerrador, al de la Guayra. A Francisco Rodríguez. A Francisco Rodríguez, un honrón kilométrico para ganar el campeonato en la Liga Americana. También se fue de las grandes ligas por el consumo de sustancias prohibidas y ahora quiere regresar. Yo creo que Manny debería quedarse con sus logros, debería más bien quedarse en esos logros y que nosotros lo recordemos de esa manera y no venir de nuevo a hacer que cosa. Exactamente, y sobre todo ya con el legado que deja Manny Ramírez, pienso que particularmente ya debería retirarse, ya observar los toros de la barrera, sabiendo que dejó un legado bien pero bien importante en su andar por casi 19 temporadas en las grandes ligas. También tenemos que hablar de Albert Pujols, Alberto y amigos que nos sintonizan, Albert Pujols como todos sabemos, el hombre del momento en cuanto a las grandes ligas se refiere, que estamos viendo en este momento al manager Mike Sciosia, manager del elenco de los Angels de Anaheim de Los Ángeles cuando daba declaraciones y hacía la inducción, la presentación oficial de Albert Pujols como nuevo miembro del elenco de Los Ángeles. Aquí estamos viendo palabras de nuevo. Deseo sabemos al propietario del elenco de Los Ángeles, el mexicano-americano Arturo Moreno, Arti Moreno, quien de verdad el hombre se ha metido en el bolsillo y en el corazón de todos los ciudadanos de esa localidad de Anaheim a presentar a nada más y nada menos que a este señor, a Albert Pujols. Bueno, ayer lo pedían a gritos, Arti Moreno, la fanaticada feliz, porque es un hombre que está invirtiendo en el equipo de Los Ángelinos de Anaheim y bueno, está trayendo jugadores del calibre de CJ Wilson, que lo estamos viendo en este momento en pantalla, el pitcher de Texas con un récord súper positivo en la liga americana y ahora con el equipo de Anaheim súper reforzado, Edwin. Yo lo doy de favorito de una vez. Te hago la pregunta, es candidato, Alberto, el equipo de Anaheim va a ganar el banderito. 100%, 100% el equipo de Anaheim es mi favorito para la próxima temporada. Ya vemos que el equipo de Boston, que era el favorito en la temporada pasada, pues con la debacle que sufrió el año pasado, la salida del manager Terry Franconi en la llegada de Bobby Valentine, yo no lo daría como un serio candidato. ¿Qué opinas tú, Alberto? Yo coincido plenamente contigo. Yo creo que el elenco de Boston debe reforzar algunos puntos bien interesantes, como lo es el picheo abridor. Se habla de que Daniel Bard, quien era su set-up, va a pasar al cuerpo de abridores, pero hablando del elenco de Anaheim coincido también en el hecho de que las adiciones, tanto de Pujol como C.J. Wilson, posiblemente se habla de Aramir Ramírez, quien pueda cubrir la tercera base en el equipo californiano, le darían sin duda alguna el favoritismo para llegar a la Serie Mundial. Vamos a esperar entonces noticias en torno a este gran equipo. Del otro equipo que tenemos que hablar en este momento es de los Marlins de Miami. El equipo de moda. El equipo de moda. Sí, señores. El equipo de Miami está haciendo inversiones grandes para atraer jugadores a su plantilla. Tenemos que hay un rumor de que Prince Fielder va a firmar con el equipo de Miami por 196 millones de dólares. ¿Qué te parece, Edwin? Ya estamos viendo el uniforme. Muy bonito. Sí, colorido. Tal como la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. El equipo de Miami, por cierto, también está en conversaciones con Aramir Ramírez. Sencillamente no sabemos dónde iría a jugar Aramir Ramírez con este equipo. Ya afirmó a Mark Burley, un gran lanzador que sin duda alguna puede apoyar mucho la causa del elenco del manager Osvaldo Guillén. Decía un estimado colega, Luis Párraga, que la nueva M del equipo de Miami se parece mucho a una M de un centro comercial muy famoso acá en Venezuela, en Maracaibo. Y bueno, por eso no le gustaba, pero a mí me parece que está muy bonito. Sí, muy colorido. Sí, muy llamativo. Yo creo que engrana prácticamente todo lo que es el ritmo y el sabor de una ciudad latina en los Estados Unidos como lo es Miami. Vamos a hacer otra pausa, Alberto. Nosotros ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!